y antes de empezar con este vídeo quiero invítate a ti que estás viendo este vídeo que si no te has suscrito voy a decirle ese botoncito rojo apriete esa campanita explota esa campanita para que si youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo muy buenas mis escritores de youtube tal y como saben esto estar en pandemia estar estudiando es un poco complicado por así decirlo pero no se preocupen porque les traigo la mejor aplicación para ustedes esas personas que están dando en este siglo de la universidad matemática que no saben tanto de matemática esta aplicación de verdad que les caerá como anillo al dedo y no te olvides de antes de empezar este vídeo suscribirte a este canal activar la campanita para que si youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no te pierdas absolutamente nada nada de nada chicos y bien dicho todo esto así es tal y como están viendo incluso lo estaba instalando empecé instalando quería empezar un poco distinto lo que es este vídeo para que ustedes vieran que de qué aplicaciones de hablando y para descargársela lo único que ustedes tienen que hacer es bajar aquí debajo al link que yo les estará dando en la descripción porque esta aplicación está un poco modificada por así decirlo está no tiene anuncios está totalmente premium de verdad que sí me gusta traerle todo el contenido que pueda bien bueno y demás para que ustedes se lo disfruten y se traer esta aplicación en como ponerse cuenta se llama foto más y esta aplicación básicamente lo que hace chicos de un buen darse cuenta está en plus yo lo tendré en español y demás ahí nos está dando un pequeño resumen de cómo funciona la aplicación esto es para escanear los problemas matemáticos que usted está haciendo y resolverlos al instante yo les seguiré dando para que ustedes más o menos vayan viendo pero les recomiendo que se las descarguen y es muy probable que si ya usted la haya visto y le vende buscando mucho mejor ahí como pueden darse cuenta también tiene calculadora integrada esta aplicación ha dado un cambio grandísimo en los últimos tiempos miren cómo puede darse pueden hasta tener lo que son animaciones pueden tener gráficas y todo lo demás ahí como pueden darse cuenta reitero esta aplicación ha dado un cambio grandísimo yo pondré cuántos años tengo yo soy un estudiante y quiero empezar ahí a darle todo lo que tenemos ahí si usted quiere seguir lo que es el desarrollador que hizo este mod de esta modificación se lo recomiendo dele ahí a seguir en telegram para que así usted tenga mucho más ahí como pueden darse cuenta también hay un montón de libros de matemática que usted puede leer totalmente gratis le damos ahí para ahí prácticamente hay un sinnúmero de soluciones a problemas matemáticos de álgebra por ejemplo ese fue el que entré pero si hasta aquí les dejaré yo creo el vídeo de hoy para que así ustedes tengan y como pueden darse cuenta ustedes ponen en ese cuadrito rojo el problema matemático que quieren resolver y de una vez será resuelto así que bueno chicos hasta la próxima espero que les haya gustado este vídeo y si les gustó no se olviden de dejarme una manita arriba compartir este vídeo con sus amigos que también están en la universidad para que así ninguno de ellos se pierda esta maravillosa maravillosa aplicación para que ustedes resuelvan todos esos problemas matemáticos que se les están presentando bien dicho todo esto hasta la próxima maravillosa aplicación para que así